Cada edificio tiene esos lugares difíciles de alcanzar que le requiere a personas subir escalerillas peligrosas o usar ascensores o andamios para acceder a ellos. En muchos casos simplemente se dejan sin limpiar. Con el ligero y rígido en Light Carbon Pool de Anger, los trabajadores se mantienen seguros en el suelo mientras alcanzan alturas de 6, 9 o incluso 20 metros, manteniendo los edificios más limpios y las personas más seguras. Cambio y limpieza de bombillas intercambiables y versátiles. Los accesorios le permiten limpiar y mantener una variedad de superficies en alturas que anteriormente se consideraban más allá de su alcance. Debido a su diseño compacto y telescópico, el Enlight se extiende para ajustarse al trabajo a mano, pero luego se retrae, lo que hace el almacenamiento simple y conveniente. El diseño de fibra de carbono ultraligero del Enlight reduce la posibilidad de lesiones por estrés repetitivo. Sencillo, escabroso, ligero, fácil de usar y almacenar. El Enlight Carbon Pool de Anger hace una limpieza de acceso alto accesible y seguro. Anger, quality tools for smart cleaning.